Nuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza. Al ser que creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. En la santa ciudad los redimidos esperan un encuentro especial. Adán y Cristo finalmente se verán. Con brazos extendidos, el Redentor espera a Adán. Cristo lleva las marcas de los clavos causadas por el pecado de Adán. Al verlas él se postra humildemente. Y junto a los salvados, a una voz él canta. Adán levanta su vista y cara a cara. Ve a su amante y fiel Redentor y al lado a su familia redimida. Él arroja su corona y con emoción abraza a su Señor. Mientras cantaba. Dino, digno es el Cordero, el que fue inmolado, más resucitó. Dino, digno es el Cordero, el que fue inmolado, más resucitado, más resucitado, más resucitado, más resucitado, más resucitado, más resucitado. Dios, Dios. Al fin la lucha en la tierra ha terminado. Bienvenida a los santos, Cristo le está. Adán está tocando el arpa de oro. Resuena por los cielos. Dino, digno es el Cordero, el que fue inmolado, más resucitado, más resucitado, más resucitado, más resucitado. El que fue inmolado, más resucitado, más resucitado, más resucitado, más resucitado. El que fue inmolado, más resucitado, más resucitado, más resucitado. Dino, digno es el Cordero, el que fue inmolado, más resucitado, más resucitado. Dino, digno es el Cordero, el que fue inmolado, más resucitado, más resucitado. Dino, digno es el Cordero, el que fue inmolado, más resucitado, más resucitado.